Poca tarea y no terminas de hacerla Puedes esperar porque el Nintendo te espera Como tus cuates solo piensas en cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un beso solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quieres solo ser tu amiga No seas malo Pepe, de tu lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos Lo eres galán, pero tampoco eres feo Y como yo hay muchas en el intento Si estás conmigo no me tomas en serio Porque el fútbol ya te saco del encuentro Tan loca, tan tonto, que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quieres solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, de tu lado tanta tontería, que podemos comenzar Que se oiga muy fuerte ahí en sus casas, venga arriba, arriba Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quieres solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, de tu lado tanta tontería, que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría, da la mano Oh 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 Gracias.